Canal 6 TV Caminar por la calle La Monera se ha convertido en un viacrucis para los pobladores de San Mateo Huitzilcingo, en Chalco, quienes diariamente se enfrentan a agresiones y asaltos de delincuentes foráneos. Los habitantes aseguran que a todas horas del día se suscitan robos a los transeúntes debido a la falta de vigilancia y alumbrado en la zona, provocando que se incrementen los delitos en la calle La Monera. Dicen que han robado a varios de la preparatoria y como las lámparas no sirven, en la noche todo esto está oscuro. Y pues sí ha pasado que han robado y todo eso, y por las calles por donde vivimos igual entonces. No hay nada de vigilancia, las patrullas nunca pasan, y cuando pasan no hay nadie a quien vea ni nada. Vienen cuando no hay personas, y sí hay muchos que vienen aquí a robarlos, mucho vicioso, entonces sí hay mucha inseguridad. Acá lo que tenemos es que nos falta seguridad. Yo aquí tengo más de 20 años viviendo, patrulla penas, pero ¿de qué sirve, qué pasa? No los levantan. Los pobladores de San Mateo, Huitzilcingo, comentaron que la calle La Monera es una de las avenidas principales del poblado para incorporarse a la calle Álvaro Obregón y por donde transitan miles de estudiantes. Sin embargo, es donde también se concentra un pequeño grupo de vándalos que se dedican a delinquir y a vender drogas a los jóvenes, por lo que piden la intervención de las autoridades municipales para atender este problema de seguridad y salud pública. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.